Mía Mía, aunque sea pretencioso yo te quiero solo mía Mía, para amar cada secreto de tu cuerpo solo mía Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mía, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mía Mía, sin dejar ningún momento de sentirte solo mía Mía, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto Mío, mío, solo mío Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mía, mía, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío Mío, mío, mío Mío, mío, quiero tu amor solo mío Mío, mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, 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 quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva jamás conquistarte